¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a Canal Taro Medium. Mi nombre es Macarena. Muy bien, ser divino, vamos a comenzar una nueva lectura para ti. Se me desapareció. Aquí. Vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy. Sí. Dame un segundito. Ahora sí, se me había caído la pulsera. Vamos a mezclar un poquito las cartas. Vamos a conectarnos con Clara del Oriente, con Miguel del Oriente. Bien. 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 Muy bien, ser divino. Va a campana, directamente. Va a campana, ser divino. Bueno, creo que vamos a hablar sobre amor, directamente sobre tu personita especial en el día de hoy, ¿sí? Y luego, a fin del video, vamos a tener un mensaje, no sé todavía de qué oráculo. Va a campana. ¡A campana! Hay un mensaje que me quieren dar y yo no estoy entendiendo lo que me quieren decir. A ver, vamos a tomar esto. Porque no se crean que es fácil la comunicación, ¿no? No se crean. A veces es muy fácil, es muy simple. A veces no lo entiendo. Es como que me pide cambio. Bueno, si me dice cambio, vamos a cambiar de oráculo de entrada, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Clara del Oriente para ustedes en el día de hoy. Ahora, sí, listo. La carta de la fuerza. ¡Wow! Ser divino. A ver, esta carta. Es ahí, ahí. Miren, miren lo que es esta energía. ¡Qué potencia! ¡Qué fuerza! ¡Qué magia del fuego! Número 4, emperador. Vamos a ver qué es lo que te quiere decir que necesitas tener fuerza, sacar tu fuerza interna para algo. ¿Por qué? Porque el 4 es la carta del emperador y el emperador es de por sí una energía de liderazgo, ¿sí? Tienes que liderar algo en tu vida profesional o amorosa o romántica o algo así. Vamos a ver. Recibe. Recibir. Esto habla de amor, ¿eh? Aquí yo dije que íbamos a hablar de amor. Parece que sí. Vamos a ver. No vamos a utilizar el Oshosen. Parece que, por lo menos por el momento, parece que no. A ver. Ahí salió. Son cartas que siempre salen, ¿no? Empatía. Recibir empatía, expresión emocional. Como que aquí hay alguien que esconde mucho su fuerza. Como que le cuesta, le cuesta, le cuesta mostrar el amor que tiene. Ah, qué fuerte esto, ¿eh? Le cuesta, es una persona que le cuesta expresar sus sentimientos y mostrar sus sentimientos. Le cuesta pedir ayuda. Siente que está estancado o estancada. No sé si eres tú, Sardivino, ¿eh? La verdad que no sé si esto es para ti o es un mensaje que te están enviando. Es una persona que siente que le cuesta mucho ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué? Quiero saber por qué. Clarifícame la empatía. Clarifícame la empatía. Quiero que observen esta carta, ¿sí? Es una persona que está observando el dolor del otro. Pero no es que le cueste. Vale, cuesta porque es como que sabe el dolor del otro, pero lo esconde, ¿sí? Clarifícame la copa, el 23. Clarifícame el tema romántico. Clarifícame el tema romántico. Clarifícame el tema romántico. Ya que estamos con el cambio. Aquí hay una cuestión de saber pedir ayuda o pedir auxilio en el aquí y en el ahora. Hay un cambio que deberías estar haciendo, ser divino, en cuanto a eso. En cuanto a expresar tu sentimiento. En cuanto a expresar la necesidad de que alguien te demuestre algo. Un sentimiento, una actitud, una empatía, una circunstancia Clarifícame la expresión emocional Porque la expresión emocional es como la pata de una mesa Hay cuatro patas, libertad, uff, muy fuerte Es como, le estaba diciendo, las emociones es como la pata de una mesa Tenemos la parte espiritual, las emociones, etcétera, etcétera La emocionalidad es una de las patas de esa mesa Yo pregunté, ¿por qué esta persona o por qué tú, ser divino No está siendo capaz de pedir ayuda o de expresar tus emociones? Y me habla de la necesidad de libertad Es una monja tocando rock and roll O sea, salir de tu zona de confort Es la necesidad del cambio a través de ti mismo A través de tu potencialidad Ahora vamos a pedir clarificación de la empatía No sé si eres tú que eres empático con todo el mundo ¿Qué es? Clarifícame la empatía Qué difícil este oráculo, por Dios Miren mis manos, lo que son Son tres veces más grandes que mis manitos Pequeñitas, delgaditas No, no puedo, no puedo Es muy difícil Voy a intentarlo La empatía, por favor La empatía Va, salió Reconsidera Es como que te pide Que vuelvas a tu energía de ser empático con alguien Porque yo pedí sobre temas de amor La copa, la número uno En las hablas de amor De amor romántico Hay una persona Si eres soltero o soltera Hay una persona que viene a tu vida Y que te va a producir un cambio inmenso Una nueva persona Que te va a fortalecer Te va a sacar la Te va a ser libre, ¿sí? De un estancamiento emocional Esta persona Esto si eres soltero o soltera Esta persona te viene a traer empatía Que tú vas a reconsiderar La abundancia Espejito, espejito Tú vas a reconsiderar Esa nueva circunstancia Considerar Reconsiderar Reconsiderar Habla de que tú ya en un tiempo pasado Lo hiciste Lo reconsideraste Y ahora lo vuelves a reconsiderar La envidia Tema inconcluso Y buena idea Algo quedó Que no se cerró Un tema inconcluso Que en un momento Fue una buena idea Y que hoy por hoy No se están mirando Con buena cara Hay una circunstancia Que no necesariamente Es la envidia Si no Ya voy a preguntar Ya que estoy Cambiando todo esto Ya voy a preguntar ¿Qué circunstancias hay Que ustedes Ahora o en el futuro Tú, ser divino Vas a reconsiderar Si vale la pena Si vale la pena O no vale la pena Ese tema inconcluso En las cuestiones románticas Hoy estoy hablando Solo del romance ¿Algo oculto? Bueno, sí El libro no significa Que sea todo oculto ¿Algo oculto en el amor? Fue lo primero que sentí Miren si no es exactamente ¿No? El libro abierto Es como que se va a revelar Algo del amor también Número 24 24, 26 Clarifícame la envidia ¿Por qué? Una más Una más Una más Una más Ah, no, no Esta la voy a dar vuelta Porque se dio vuelta Todo así No Clarifícame Hay un tema inconcluso Que se va a escribir Una historia nueva En el romance Hay una historia Que se va a escribir Nueva Uf, sí Uf Voy a aplaudir Voy a aplaudir Porque esta historia De romance Viene para quedarse Y viene para hacerte Muy, muy Pero muy feliz Wow Esto no se da Muy seguidamente En este canal No sé si ustedes Que me siguen hace mucho Saben que Yo pocas veces Hablo tanto del amor Voy generalmente más Me gusta mucho más Hacerlos reflexionar Que Hablar simplemente De una De un futuro romántico En este caso Es como que Clara del Oriente Quiere darles este mensaje Y me dice Acepta Hay una propuesta De amor Que llega O nueva O renovada Que tú vas a reconsiderar No tengas miedo Reconsidera Y acepta Porque sientes Que tu vida Ha estado estancada Y tu mente No sabe Qué hacer Para salir De ese estancamiento En realidad No tienes que hacer Nada ahora Tienes que aceptar Que ese vacío Que sientes En este momento Nada más Tienes que aceptar Que por el momento Te sientes Con un vacío ¿Por qué? Porque el mayor crecimiento O esa incomodidad Que tienes Digamos que es La tierrita Que está Siendo abonada Para que florezca Algo nuevo Estas flores nuevas Viene gran cambio Vas a comenzar A expresarte Emocionalmente Siento que hay personas Que no lo hacían En forma libre O sea Personas como que Como les explico Como que les cuesta Hablar sobre temas De romance O algo así ¿Sí? O sentimental O no saben expresar Con el afecto No saben expresarse A través del afecto Son personas Más bien frías Hay un cambio En eso Clarifícame Ok Voy a preguntar ¿Qué siente Tu personita especial? ¿Qué siente? Nada que ver Con lo que hago siempre ¿No? ¿Qué siente La personita especial Con la que estás pensando? ¿Qué siente? Ya vi Ya era el colgado Por eso hablo De estancamiento Hay una persona Que siente Que las cosas Tienen que tomar Un rumbo diferente Que tienen que ir Por un lado diferente Que tiene que hacer Cosas diferentes Que tiene que salir De un estancamiento Que tiene que tener Una nueva visión ¿Sí? Una nueva aventura Una nueva visión Hay una persona aquí Que sabe Que tiene que cambiar Su actitud Y lo va a ser ¿Qué sientes tú Sar divino Con respecto a este amor O esta persona O esta reconsideración ¿Qué siente Mi sar divino? Vas a dejar Que las cosas Fluyan ¿Qué más? Estoy preguntando ¿Qué es lo que vas A hacer tú Dentro de tu libre albedrío? ¡Oh! No vas a permitir Que esta persona Te venga A sacar La paz Que tú tienes ¿Sí? No vas a permitir Que te venga A agotar A lo que tú Vienes Emocionalmente estable Una más por favor Me entró la curiosidad Me entró la curiosidad Ya veremos Qué debes aprender De todo esto O qué actitud Deberías tomar Esta es la actitud Que vas Supuestamente a tomar Sí, sí, sí No, no Mentalmente Mira Mira esto Mira esto La mente La mente Y aislamiento ¿Sí? Tu actitud Va a ser Un poco Complicada Es como que Ya voy a preguntar Con el tarot Es como que Le desconfías mucho ¿Eh? ¿Vieron cómo cambió La energía Completamente Cuando pregunté ¿Por qué vas a hacer tú? Mira estas cartas Nada que ver Con esta belleza De este amor Y toda Toda Esa Cosa bonita Tú estás O vas a estar Con respeto A esta situación Dejando que las cosas Fluyan No permitiendo Que esta persona Te agote No permitiendo Que esta persona Te haga llorar Y no permitiendo Que te venga A traer un caos Mental Y ruidos Energéticos Difíciles De sobrellevar No lo vas a permitir Si no Si no se aplica Esto que estoy diciendo Con respecto al romance Aplica con alguna amiga O algo así Una hermana Una hermana Que Que las cuestiones Estuvieron en ese En ese rol ¿Sí? En esa cuestión Ay no sé Que oráculo Tomar No tomé El tarot Chicos Voy a sacar Cartas del tarot Y ahora ¿Qué pregunto? Bueno Ok Clarifícame Por qué Me va a clarificar Por qué Tú estás Me dice que El mayor crecimiento Que tenemos nosotros Como seres divinos Parte desde adentro Y que tú estás Trabajando mucho En tu interior Como para permitir Si en tu valor Culminación En tu destino No vas a permitir Sí Es como que tú No vas a permitir Más crueldad Que llegue A complicar Tu destino Que lo vienes Trabajando Con mucha energía Y con mucho valor Qué bonitas cartas Sé Hay mucho Para hablar acá Lo que pasa Que si sigo hablando Me paso una hora Aquí tú vas a tener Coraje Para aceptar Lo que estás Lo que es conveniente Para ti Vas a reconsiderar Algo Es verdad Lo vas a reconsiderar Porque esta persona Va A salir De su pasividad Y viene con mucha calma Entonces te va Te va Te va Te va Te va a tocar el corazón Esta persona Si te va a tocar mucho El corazón A ver Clarifícame eso Del corazón Porque me ve Me muestra un corazón Muy grande Como palpitando A ver Es como que va a palpitar Tu corazón Es como que se te va a salir Por la garganta Cuando veas esto Quietud Cuatro cuatro de espadas vuelve a repetir que te vas a tomar tu tiempo vas a reconsiderar, sí pero vas a tomar tu tiempo vas a dejar que las cosas fluyan me dicen no más que eso me está diciendo buscaré un consejo cada uno lo va a aplicar a quien corresponda el ángel de la creatividad hay una persona que escribe una historia miren el ángel que tiene un librito una hoja y una pluma está escribiendo una nueva historia hay una historia que se escribe nueva ante una situación nueva o delicada no conviene alarmarse es lo que vas a hacer, no te vas a alarmar intenta comprender qué ocurre pon las cosas en orden y busca una salida creativa a tus problemas ahí está el consejo Sardivina básicamente es lo que vas a estar haciendo literal, literal, literal ok esto se cambió, ¿no? esto fue si hablamos de espontaneidad en este canal hoy batimos récord batimos récord porque nunca en la vida yo creo que había sacado otras cartas que no fueran o yo sé de principio nunca creo que no recuerdo pudo haber pasado pero no me acuerdo debes aprender debes aprender a manifestar lo que tú quieres para que los cambios se den las cosas van a fluir en libertad las cuestiones van a llegar solas sin que tú tengas que mover mucho tú Sardivino prefieres estar caminando en libertad y creando nuevas historias desde nuevas historias es como que creas historias desde una nueva visión desde un nuevo enfoque porque el cansancio que te produjo la envidia te hizo llorar y tú quieres concluir con esos temas románticos o amorosos que no te vengan a complicar con crueldades tu destino para que puedas culminar con energía y valor y con tranquilidad esa empatía y reconsiderar el amor casi que que de atrás para adelante fue más o menos interesante lo tuyo Sardivino muy bien por aquí quedamos namasté para ustedes muchas gracias gracias y no gracias gracias a gracias a los a los y CC por Antarctica Films Argentina